¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar donde lo dejé en el episodio anterior. Tú has visto dos vídeos diferentes, pero yo estoy grabando en el mismo sitio. O sea, esa es la misma grabación, pero en diferentes vídeos. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Pues ahora tocaría seguir, pero por aquí. Increíble, ¿eh? Pues esto va así, así, así. ¡No me lo creo! Rojo-verde, verde-rojo y amarillo. Vale, ok. Ahora sí. ¿Por qué tengo un aro...? Ah, vale. Ya está, ya ha desaparecido. ¿Cómo verás tú ahora? Espérate. Ahora toca. Y por aquí. ¡Con mucho cuidado! Por aquí, izquierda. Vamos. Lo tengo iluminado, ¿eh? De momento estoy yo solita. Parece ser que la gente no se atreve a hacer este parkourcito de Escapando de la Suite Nintendo. ¡Uh! Vale. Soy yo, me lo estoy pasando ya de primeras. Esto es increíble. Me voy a pasar el primer parkour ya de entrada en el mismo vídeo, en la misma grabación. Todo en el mismo sitio. El de Roblox cuando muere hace... ¡Uh! Bueno. Estas son las piezas de Lego. Esas que si te clavas en el pie, te duele que flipas. Facilito. Parece que haya que saltar, pero no hay que saltar. Mira, 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 mira. Mira. Me paso el juego. Hackeando el sistema. Alejo. 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 Perfecto. Perfecto. Hola. Ahí está. Ahí está. Sube. Sube, sube. Hasta la nube. No, me lo creo. Tengo que volver a subir. Y... Se vino W. Si tengo para una miniatura. Sería otra miniatura. Aquí. Bueno, exceptuando lo amarillo que se ve arriba, pero bueno. Así. No, me lo creo. Vale. ¿Cómo quito esto? Pues no tengo ni idea. Bueno, esto ya es esto. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy.